Ahora escuchemos parte del discurso que pronunció Ricardo Martinelli, presidente del partido realizando metas al finalizar el Congreso Constitutivo. Hoy renace la esperanza. Para mí es un día muy especial, principalmente porque nunca pensé que después de salir de la presidencia en el año 2014, la vida me llevaría por caminos tan difíciles y tortuosos. Sin embargo, no me arrepiento ni un segundo de mi esfuerzo y trabajo para darle una mejor calidad de vida a los panameños durante mi gestión como presidente de la República. Lo volvería a hacer, una y otra vez, aunque las consecuencias fuesen las mismas que me tocó vivir a mí y a mi familia. La persecución política, la calumnia, la injusticia y hasta la cárcel. A pesar de todo esto y a pesar de los cientos de días oscuros que tuve, no guardo ningún rencor interno hacia ninguna persona. Para poder avanzar hay que saber perdonar. Para mí la palabra venganza ya no existe. Hoy damos inicio formalmente a un nuevo partido político realizando metas RM con la mirada puesta en las elecciones del año 2024 y en el bienestar de nuestra gente. Voy a volver a ser el presidente de la prosperidad, del trabajo, de la economía pujante y de las obras públicas con un fuerte impacto social. Voy a volver a ponerle dinero en el bolsillo de los panameños. Quiero que a mi pueblo les sobre el billete, que tengan trabajo digno y que haya paz y pobreza para mi país. Yo sé cómo hacerlo. Lo hice una vez y lo haré mil veces más. Pero en el camino que hoy iniciamos con realizando metas RM, no estará exento de problemas. Ustedes saben que la persecución aún no termina y todavía hay fuerzas políticas que no quieren que vuelva al Palacio de las Garzas. Pero a ellos les advierto una sola cosa. Me van a tener que matar. Yo sí estoy dispuesto a dar la vida por el progreso de mi pueblo. La justicia tiene que ser independiente. No puede venderse al gobernante de turno. Sin magistrados y jueces imparciales no hay seguridad jurídica ni inversión. Y hoy vemos cómo hay algunos jueces o magistrados que se sientan sobre expedientes durante años, que cambian de parecer según el viento político y cuyo norte es principalmente político y no legal. Ellos aquí no tienen cabida. Pero cuidado, que del otro lado también hay que controlar empresarios y funcionarios públicos que presionan a un juez o magistrado que también deben ser castigados. Y un juez y magistrado que no lo denuncie debe ser destituido. La convivencia a espaldas del pueblo entre la política y la justicia se debe acabar. La justicia independiente necesita del apoyo de las fuerzas de seguridad que sean íntegras, honestas, bien pagadas y profesionales, que persigan el delito y respeten a los ciudadanos. En los últimos años, este país se convirtió en un corredor de la droga gracias a Juan Carlos Varela, que eliminó los radares, los rayos X de los puertos y los escáneres de la frontera. Todo esto se volverá a instalar en el 2024 y combatiremos el narcotráfico que afecta a nuestros hijos y desangra a nuestros barrios. Se acabó la complicidad con los narcos. Necesitamos más seguridad y paz social. Por eso, y como ocurrió en mi presidencia, estaré trabajando desde las 6 de la mañana hasta entrar a la noche sin descanso, porque trabajar para el pueblo requiere un esfuerzo grande. Ustedes, mis compatriotas, merecen un presidente 24-7 y no lo que hemos tenido hasta ahora. Vivimos tiempos extraordinarios. La pandemia por el COVID-19 ha traído dolor y desesperanza. Mi corazón está con las 6.000 familias que perdieron un ser querido en esta pandemia. Pero no nos vamos a dejar derrotar por este virus y Panamá saldrá victorioso. Panamá saldrá victorioso.